Estoy con una dama muy querida, mejor dicho, Carmen, que viene desde los Estados Unidos haciendo unas informaciones muy buenas, muy claras. Cuando se trata de los niños, esa parte, ella siempre viene y trae a su gente y viene con todas las personas, les trae algo a los niños. ¿Cómo te sientes, Carmen? Bien, gracias a Dios, con todo este niño, bendecida por nuestro Señor. Y otra cosa me faltó, que no lo bendecimos totalmente, pero todavía estoy a tiempo. Un momento, un momento. Carmen, sigue, Carmen, ven conmigo, ven conmigo para decirte que me gustaría que tú le digas a las personalidades que están aquí y a las personas que están con ese cariño, ¿cómo tú te sientes con este grupo de personas? Bien, feliz de la vida, bendecida por nuestro Señor y por la Virgen de la Virgen. Y también le digo que estoy muy contenta con todo este niño y le bendigo a todos estos alimentos que le estoy dando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que mi Señor Jesucristo bendiga a todos estos alimentos y que le caiga bien a todo el mundo y a todos los niños, a todos los que estamos aquí adorados. Y la Virgencita Poderosa bendiga a todos estos alimentos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones para... Y siempre por los siglos y bendecida y muchas bendiciones para todos y que todo le caiga bien. Qué bueno, Carmen, qué bueno que tú estás diciendo de esto sobre... para que te des cuenta y decirte que te ve muy bien con ese grupo de personas que están aquí y queremos servir a ustedes. Y vamos con amor y de corazón, porque mi Señor está muy contento conmigo que yo vengo y hago esta obra a los niños y a todas las personas. Eso es parte de lo que se hace y nosotros tenemos que decir que muchas gracias a mi hermana Carmen que ha hecho un trabajo excelente y que cada día se ponga, o mejor dicho, las cosas bien bonitas como se hacen. Estamos en Navidad todavía y estamos con ese cariño de siempre servirle a ustedes. Muchas gracias porque nosotros estamos aquí y Carmen está chequeando algo muy bonito, muy bonito con Clary también y toda la gente aquí junto a ti. y aquí hay helado para comer todo el mundo, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Eh, Yanni? Y yo le doy a todo el mundo con un pan y por eso yo le doy a todo el mundo con este helado que tengo aquí. Bendiciones, seguimos con su programa favorito. Todo esto, hicimos un espacio para presentárselo a ustedes. Como ella viene desde Carolina del Sur y viene a traerle algo a su gente y a las personalidades. Aquí que bueno y los niños, lo que pasa es que ustedes saben que no se pueden enseñar tanto a los niños, pero sí se puede ver la parte de lo que hay porque esto es, hay que saber decir las cosas como van y como tienen que ser. Así que seguimos con su programa favorito, Germán con el pueblo. Aquí estamos para servirle a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.